Y hoy me puse, hoy me puse todo rojo, todo divino. Un vestido muy, muy bogani de encaje. Muy bonito, largo tubo, bordado con bandas. Estas bandas bordadas, todas de escote. Muy lindo. Emilia Atías. ¡Hola! ¡Hola, chica de rojo! ¿La de rojo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. Muy guapa estás, me encanta. Y tú, mujer, por favor, qué linda, mirá. ¿Qué te vistió? María Goroff. Ah, me encanta. Me he machado el estilismo. Swarovski. Viti, Swarovski. Swarovski. Bob, la mía. Ven, tirás al rojo vivo. Me tocó hacerla el otro día para la revista. Qué mujer que tiene ejercicio de actriz, de modelo. Que todo se te hace fácil con ella. Todo se te hace fácil al momento de fotografiarla. Y estaba estupenda. Por María Goroff. Lindo flequillo. Lindo flequillo, cómo lo lleva, cómo me gusta. De los chicos de Bardot. Ok, ¿te gusta el peinado de Emilia? Bardot. Sí, me gusta mucho. Bardot. Me gusta el peinado y me gusta mucho la tendencia del color del pelo también. En balayage, muy marcado. Y ese flequillo se le llama bandó. Bandó. Para faucet, ¿no? Va al medio, pero choca y recién se abre hacia afuera. Mirá vos, ahí está el secreto. Siempre vamos con el balayage. ¿Qué es el balayage? Es como varios colores. El balayage es un trabajo para rubias o para morochas que no se logra de una sola vez. Son varios procesos y en varias etapas. Vamos a detenernos un poquito en la ropa, en lo que estamos viendo. Y acá tenemos un duelo de colorados entre Juana y Emilia. ¿Con cuál se quedan? Wow, qué difícil. Juana está súper linda, tiene un lindo vestido, fabuloso de Gino. Pero me gusta la propuesta del pantalón de la cintura alta de Emilia, sobre todo porque la cintura tiene como una solapa a la cintura. Sí, tiene como un volante. Una vista a la solapa y me gusta. Eso me gusta mucho. Así que me quedo con Emilia. Te quedás con Emilia. ¿Bruno? También me gusta el outfit de Emilia. Me gusta mucho. Bueno, hasta ahora viene ganando. ¿Y vos? Juana. ¿Qué contrera que sos? No, no, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta como le queda el colorado, me encanta. Y me parece que es un vestido, o sea, no me lo imaginaba de Bogani. Diferente. Eso es lo que me gusta. Y María Gorof me encanta siempre, pero me gusta claramente Juana. Está vuelta. Bueno, esta contienda se la lleva entonces por dos a uno la señora Emilia Atías. De aquí salimos y nos vamos a otro duelo de...